¿Empezar a grabar? Perfecto. Bueno, como sabéis algunos, si ya habéis venido a otras charlas, la charla se está grabando en directo para seguidores de Facebook, ¿vale? Y ahora os contaré un poquito por qué, para que no os asustéis por la cámara y todo eso. Bueno, me presento, me llamo Estefanía, soy psicóloga y trabajo aquí en la Plaza del Ayuntamiento, en el Centro de Psicología Calma al Mar. Estudié aquí en la Universidad de Valencia, terminé la carrera en el 2011 y desde entonces, bueno, mientras hacía los másters y todo el rollo, empecé a trabajar ya con pacientes, ¿vale? O sea, que la psicología con pacientes de tú a tú en consulta, pues es mi vocación desde el primer momento y lo que hacemos en consulta, pues es ayudar a personas que tienen, pues, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, les ayudamos a mejorar habilidades sociales, terapia de pareja, etc. Bueno, un poquito lo que os podéis imaginar que hacemos los psicólogos cuando estamos en un despacho, pues bueno, básicamente eso es lo que hacemos, ¿vale? Impartimos estas charlas gratuitas porque tenemos la intención de dar a conocer la parte más práctica de la psicología, también para que nos conozcáis, para que sepáis dónde estamos y para que contéis con nosotros si os hiciera falta o necesitáis nuestra ayuda y como una forma también de acercar la psicología más práctica o más natural que todos tenemos dentro, pero que muchas veces no terminamos de comprender. Entonces, lo que tratamos con estas charlas, aparte de darnos a conocer, es daros ciertos conocimientos en este ratito que vamos a estar juntos, que probablemente de otra forma quizás no lo obtendríais, ¿vale? Y que podáis crecer también un poquito como personas a nuestro lado, ¿vale? A nivel psicológico que podáis crecer y que tengáis conocimientos nuevos cuando salgáis de aquí. Hoy vamos a hablar, como sabéis, sobre emociones, ¿vale? Y como os decía, la charla se retransmite en directo por Facebook porque también va dirigida a los alumnos del máster en Neurofelicidad Aplicada que imparte la DEIT en la Universidad de Valencia. Muchos de ellos no son de aquí de Valencia porque se imparte online y estas charlas entran dentro del programa del máster, ¿vale? Así que nada, muy importante, para poder confirmar que habéis venido os tenéis que guardar estos links, ¿vale? Los que estéis viendo la charla de forma online tenéis que entrar en miconsulta.es barra diploma 36 y ahí lo podréis descargar. De esa forma sabemos de la gente que se ha apuntado quién ha podido venir y quién no. Y los que estéis aquí de forma presencial, miconsulta.es barra diploma EBC. Hola, por favor, hacerle una foto a esta diapositiva cuando os sentéis porque esta va a ser la forma que tenéis de confirmar vuestra asistencia. Cuando confirméis la asistencia, recibiréis un diploma de asistencia y así, pues, es como un pequeño regalito que os damos por venir. ¿Ya lo tenéis? Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es lo que os voy a contar en esta horita que vamos a estar juntos? El guión que vamos a seguir va a ser hablar de emociones, saber qué son las emociones y para qué sirven, porque si existen es por algo y vamos a ver por qué existen. ¿Cuáles son las emociones básicas y secundarias? Vamos a hablar de cómo están relacionados los pensamientos, las emociones y nuestra forma de comportarnos, tanto con los demás como con nosotros mismos. Y vamos a hablar de cómo los pensamientos irracionales generan emociones fuera de control. Y qué es lo que tenemos que hacer para que nuestras emociones sean más saludables y nos sintamos mejor en el día a día. ¿Vale? Ante cualquier duda o comentario que queráis hacer, sin problema, levantáis la mano y lo comentamos. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Entramos en materia. Emociones. Aquí tenemos todas las emociones posibles, que estoy segurísima de que faltarían muchísimas más. Más de 100, seguro. Pero bueno, estas son las emociones con las que nos solemos topar más a diario, cuando hablamos por WhatsApp, cuando pensamos un poco en cómo nos sentimos. Entonces, ¿qué creéis vosotros? ¿Cuál creéis vosotros que es la utilidad de las emociones? ¿Para qué nos sirven? ¿Qué pensáis? Vale, sería una forma de expresar lo de dentro. Pero realmente os pregunto por qué tenemos lo de dentro. ¿Y para qué? Bueno, puede ser una respuesta. ¿Hay una función adaptativa para defendernos o para qué más? ¿Para relacionarnos? Para actuar. Para actuar. Muy bien, muy bien. ¿Emociones o sentimientos? ¿Cuál creéis que es la diferencia? Adoración. Vale. Las emociones serían como un pulso muy rápido, como un subidón, y los sentimientos serían, ¿qué serían? Más estables, más prolongados. Exacto, como una mezcla de experiencias, de muchas emociones juntas, que pueden finalmente crear sentimientos. Ahí metemos las experiencias del día a día, la relación con una persona, cómo va fluyendo. Entonces, un sentimiento es algo que se va desarrollando a largo plazo, y una emoción es un momento, como unos segundos, en los que de repente sientes esa emoción, y puede que se disipe enseguida. Entonces, las emociones son algo momentáneo, y los sentimientos son algo más a largo plazo. ¿Vale? Con lo cual, una emoción es un proceso interno que se activa ante cambios significativos para nosotros. Si yo voy por la calle y de repente me encuentro con una rata, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a dar un susto? Quizás primero una sorpresa, y luego, ¿qué me puede generar? Asco, ¿no? Repulsión. Entonces, ante un cambio concreto de nuestro día a día, de nuestro alrededor, podemos sentirnos de una forma o de otra. O, por ejemplo, estoy en el trabajo, y una paciente me abraza y me dice que le ha ayudado un montón. ¿Cómo me puedo sentir en ese momento? De repente voy a sentir una alegría muy fuerte, ¿no? Y va a ser esa reacción mía ante ese cambio significativo para mí en ese momento. ¿Vale? Como bien ha dicho el compañero, las emociones adoptan una función adaptativa. Adaptativo significa supervivencia. Si no tuviéramos emociones, el ser humano se habría extinguido hace mucho tiempo. Las emociones son las que nos guían en la vida, la que nos hacen comunicarnos con el resto, nos ayudan siempre a sobrevivir. Luego vamos a ir viendo emoción por emoción de qué forma nos puede ayudar a sobrevivir. ¿Vale? Cuando hablamos de los bebés, cuando los bebés, cuando nacemos, ¿de quién dependemos? Para sobrevivir. De nuestros padres, ¿no? O de nuestros seres queridos. ¿Y por qué nuestros seres queridos nos hacen caso cuando expresamos emociones? Si un bebé no tuviera emociones, que son muy básicas, no podría comunicarse con nosotros, no nos sonreiría cuando algo le gusta, no se pondría a llorar cuando siente molestias. Entonces, desde que nacemos, esas emociones son las que nos ayudan a sobrevivir en el medio. Porque si un bebé se encuentra mal y no llora, su padre o su madre no le va a prestar la atención que requiere. Por otra parte, si los padres no fueran capaces de interpretar la emoción que el bebé les está intentando transmitir, tampoco reaccionarían para ayudar a su bebé. Con lo cual, fijaros, como desde el primer momento del nacimiento, desde que somos bebés, las emociones son aquello que nos ayuda a sobrevivir. En mi falla, hace dos o tres años, la hicimos sobre las emociones. O sea, el monumento y todo, iba relacionado con las emociones. Obviamente, era yo la que propuso el tema. Y la falla en sí, el monumento era, arriba, un bebé recién nacido, del cual salían muchos colores y cada uno de esos colores representaba una emoción. Y lo que queríamos transmitir con ese monumento era exactamente lo que os estoy diciendo. Que gracias a las emociones crecemos y nos comunicamos. Y que son necesarias al 100% para sobrevivir en el medio en el que nos ha tocado vivir. Si no fuera por ellas, no estaríamos aquí. Y ahora vais a ir viendo el por qué son tan importantes. En los padres, el bebé genera emociones en ellos que les lleva a su cuidado. Si un niño llora y la madre no se preocupa, no es capaz de interpretar esa emoción o no tiene cierta empatía para conectar con ellas, no va a actuar para ayudarlo, como os he comentado antes. Entonces, como veis, emociones tanto para los mayores como para los pequeños, la base para la supervivencia. Además, las emociones organizan todas nuestras actividades. Absolutamente todas. Si yo pienso en quedar con mis amigas y me siento alegre, ¿quedaré con ellas? Sí. Si yo pienso en quedar con mis amigas y me pongo enfadado o me pongo triste porque me ha pasado algo con ellas, ¿me apetecerá quedar con ellas? Pues seguramente no. O sea, que fijaros, si lo pensáis, cómo en vuestro día a día esas emociones, esos pulsos que duran segundos son las que os van condicionando en casi todos los pasos que estáis dando. El miedo también nos condiciona un montón, tanto como para evitar una situación como para afrontarla. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las funciones, así para desgranar un poco más, de las emociones? La primera sería la función adaptativa porque prepara nuestro cuerpo para reaccionar. Esa sería la primera. Segundo, tiene una función social. Es muy evidente. Predecimos el comportamiento de los demás y el nuestro. Cuando estamos viendo la emoción de una persona, cuando nos están contando algo que les ha ocurrido y vemos cómo le brillan los ojos de tristeza, podemos predecir cómo se va a comportar o qué es lo que necesita de nosotros o qué es lo que le va a pasar en los próximos días. Y eso a lo mejor nos hace estar más pendientes de esa persona. Y con nosotros mismos igual. Si yo sé que estoy contenta, sé que voy a salir de casa, me lo voy a pasar bien y todo va a ser muy chulo. Pero si ya estoy enfadada, salgo de mi casa, enfadada con mi marido, ya sé que salgo con el pie izquierdo y que la cosa no va a fluir igual. Entonces, las emociones nos dan muchísima información, tanto de las otras personas como de nosotros mismos. En inteligencia emocional la definimos como la capacidad de poder reconocer las emociones de los demás y las propias para saber cómo reaccionar. Muchas veces en consulta nos damos cuenta, sobre todo cuando trabajamos con parejas, que uno de los dos miembros de la pareja, normalmente la mujer, que es así, comenta que es que él no empatiza conmigo, es que no me entiende. A lo mejor no es tan así, pero sí que es cierto que hay personas que les cuesta más que a otras reconocer cuáles son las emociones que la otra persona intenta transmitir o incluso reconocer cómo se siente esa propia persona. Y cuando eso ocurre, no reacciona de la forma en que los demás pueden esperar o no reacciona de la forma más adaptativa o más saludable posible porque no reconoce cómo se siente. Si una persona reconoce cómo se siente, va a actuar de la forma más saludable posible para sí misma, pero cuando no reconoces cómo te sientes, muchas veces te dejas llevar por la inercia y en consulta muchas veces ayudamos a las personas a aprender a reconocer cómo se sienten en cada momento porque hay personas que se enfadan y no saben que lo que les pasa es que están enfadadas. O hay personas que están tristes porque les ha ocurrido algo y no se han dado cuenta de que su tristeza proviene de ese algo, no le dan la suficiente importancia. Por ejemplo, yo tengo una paciente que tiene un trauma tremendo con un abuso sexual de su padre y hemos sacado ahora que toda su ansiedad y sus momentos de bajón provienen de ese abuso sexual que ella no reconocía como abuso sexual porque nadie a su alrededor se lo había reconocido. La había... No, eso no pasa nada, eso... Ay, pero no hagas caso, eso es que son tonterías. Entonces, a veces hay problemas interiores o emociones que no sabemos muy bien de dónde vienen y lo que hacemos es intentar buscar dónde está dónde está la causa de esa emoción. Y aparte de encontrar la causa, también tenemos que enseñarles a reconocer que eso que ocurrió te genera esta emoción y con esta emoción vamos a hacer esto para que te sientas mejor. Pero para sentirse mejor, uno primero tiene que saber cómo se siente. hay personas que les cuesta mucho reconocer eso. Entonces, pues lo que hacemos es ayudaros a ello, a que sea más fácil. Y por último, la función motivacional. Gracias a las emociones aparecen conductas que van dirigidas a una meta y las ejecutamos con mayor o menor grado de intensidad. ¿Vale? Ahora os explicaré un ejemplo de cada. Por ejemplo, en la función adaptativa, ¿aquí qué tenemos? Muy fácil. ¿Qué veis aquí? ¿De qué? ¿De qué huye? Sí, tipo lo que os he dicho antes. Vemos una cucaracha por la calle y ¿qué sentimos? Asco. Y como sentimos asco, intentamos apartarnos de ese estímulo que nos ha producido esa emoción. ¿Eso por qué es adaptativo? Obviamente, la cucaracha no te va a comer, pero si te quedas cerca de ella y no te produce esa repulsión, ¿qué podría ocurrir? Vamos a poner los trágicos, ¿qué podría pasar? Se te podría colar por el pantalón, no sé, podrían pasar ciertas cosas, ¿no? Entonces, el asco lo que hace es que te está poniendo a salvo, entre comillas, de un estímulo que pueda ser, entre comillas, peligroso para ti. ¿Vale? Esa sería la función adaptativa. Adaptarse al medio significa huir de aquello que es peligroso. Por ejemplo, imaginaos que esto no es una cucaracha y que es carne podrida. Abres la nevera, se te ha pasado la carne picada de la semana anterior de los macarrones y te da asco, lo ves ahí verde, asqueroso, como sea, y te da asco. ¿Y qué haces con la comida? ¿Te la comes? ¿Qué haces? La tiras, ¿no? Entonces, fijaros cómo el asco cumple su función adaptativa. Si no tuvieras asco, te lo comerías y probablemente enfermarías y ya saber cómo terminarías. Entonces, gracias a esta emoción, lo que hacemos es adaptarnos al medio y huir de aquello que es peligroso. ¿Vale? Segundo, la función social. Vale, os cuento mi experiencia en un viaje a Irlanda. Cuando me fui, bueno, ¿qué tendría yo? Creo que fue el terminar primero de bachillerato. Me fui ese verano dos semanas a Irlanda, lo típico que te vas a una casa y todo el rollo. Pues yo me fui toda pocha porque no me apetecía. Estaba lejos de casa, era jovencita, no tenía ganas de entablar conversación. No sé, no estaba yo en mi salsa. Bueno, pues estando allí me llegó la noticia de que había aprobado un examen de valenciano, lo de la chunta cualificadora y todo eso. Me envió mi madre un mensaje y me dijo, ¿te ha llegado esto de que has aprobado? Entonces, me puse muy contenta y gracias a esa emoción de alegría fui capaz de, a unas personas que tenía a mi lado, contarles, ay, mira, mi madre me acaba de decir qué tal. Eso me ayudó a entablar conversación y finalmente hice una muy buena amiga. Esa fue la función social que tuvo la emoción de alegría en mí en ese momento. La alegría me llevó a compartir con el resto pues esa situación y gracias a eso pues hice una amiga. ¿Vale? ¿No entendéis? Y finalmente la función motivacional. Imaginaros los exámenes de final de carrera. Un agobio. Un agobio tremendo. Pero claro, el agobio que siento, la preocupación, ¿a qué me lleva? ¿Me lleva a irme de fiesta? ¿En plenos exámenes? No. Si no me preocupara, obviamente no estudiaría. Pero la preocupación o la ansiedad me lleva a estudiar. No me lo sé, tengo que estudiar. Pues gracias a estudiar, apruebas. Esa es la función motivacional. En este caso, la ansiedad o la preocupación te lleva a actuar de forma saludable para ti. Te motiva para conseguir tus metas. Si no tuviéramos esa emoción de por medio o tuviéramos otra, seguramente el resultado sería distinto. Si mi emoción, bueno, eso no sería una emoción, pero si mi pensamiento es de, ah, yo puedo con todo, no hace falta que estudie, el día de antes ya estudiaré, ¿creéis que aprobaría? No. Pero la ansiedad adaptativa de ponte las pilas que esto se acerca, sí que te motiva para ponerte a ello y tener un buen resultado. ¿Vale? Entonces, las funciones importantes de las emociones, la adaptativa nos salva de situaciones peligrosas, la social nos ayuda a relacionarnos con los demás y la motivacional nos ayuda a actuar con respecto a lo que queremos conseguir. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Está bien, ¿no? Está claro. Bueno, pues aquí tenemos las emociones básicas. ¿Qué es lo que veis aquí? ¿Esta qué sería? Enfado. ¿Cuál es? Vale. ¿Esta? Alegría, tristeza, asco y sorpresa. Esas son las emociones básicas con las que prácticamente, bueno, prácticamente no, con las que nacemos. Nacemos con estas seis emociones y luego, a partir de más o menos los dos años y medio van apareciendo el resto. La vergüenza, los celos, bueno, hay un montón. ¿Cuáles más hay? La culpa, por ejemplo. Casi todas son malas. Fijaros, si compráis el emocionario, lo conocéis, el libro este. Es un libro de ilustraciones, ¿sí? Se utiliza mucho en primaria, bueno, con gente más mayor, lo utilizamos un montón porque es un libro súper chulo, es así, es grande, en cada una de las hojas aparece una emoción, por ejemplo, miedo. Te pone una descripción de lo que es el miedo con una ilustración bonita al fondo y lo que se... Y tiene, vamos, tiene un montón, no sé si son 100 o 150 emociones, más o menos, todas descritas. Y lo que hacemos con ese libro es que intentamos ponerle nombre a aquello que sentimos. Se utiliza mucho con los niños. Lo que hacemos es, pues leemos una emoción cada día, venga, pues dime, ¿qué día te sentiste así? Pues mira, la mamá se sintió así cuando pasó esto. Entonces, ayudamos a los niños a aprender a reconocer las emociones. Pues bueno, en el emocionario, como os digo, salen un montón, las básicas y las secundarias. Estas son las que vamos a trabajar hoy, ¿vale? Aquellas emociones con las que nacemos. Si os dais cuenta, a nivel cultural solemos relacionar las emociones básicas con los colores básicos. El enfado, ¿con qué color se suele relacionar? Con el rojo, ¿no? La rabia, la ira. ¿Vale el miedo? ¿Con cuál lo solemos relacionar? ¿El azul? ¿El azul se relaciona o el negro? Normalmente el negro, pero bueno, puede ser, porque es a nivel cultural, cada uno lo puede ver de una forma. El miedo normalmente con el negro, pero se puede ver como el azul. ¿La alegría? El amarillo, naranja. ¿La tristeza? El azul, que también es la calma, también se suele relacionar. El asco, el verde y la sorpresa, normalmente neutro, ese no tiene muchos colores. Y ahora os diré por qué. A ver, esto es una asociación cultural, ¿vale? Igual que aquí las novias se visten de blanco, las novias en la India se visten de rojo. Igual que aquí cuando alguien se muere y nos vestimos de negro, en otro sitio se visten de blanco, que es todo lo contrario. Pero bueno, a nivel cultural, fijaros como las emociones básicas las asociamos a los colores básicos de la paleta. Pues fijaros, esa paleta de colores que luego salen miles de colores, son lo mismo con las emociones. Tenemos esas básicas, pero luego cuando vamos mezclando y ponemos un poquito aquí y un poquito allá, salen muchísimas más emociones que tenemos que pararnos a pensar para sacarles la miga y descifrar lo que significan. Fijaros también como el color de la ropa, de las paredes, de la decoración de casa, todo eso también va asociado a un estado de ánimo u otro. Cuando queremos que, yo que sé, que nuestros hijos crezcan en un ambiente relajado, ¿cómo les pintamos la habitación? ¿Verde pistacho? No. La solemos pintar de colores suaves, colores pastel, azules, lilas muy claritos. Y cuando queremos que una habitación rebose de alegría, por ejemplo, ahora las cocinas estas rojas que se llevan tanto, pues utilizamos colores más fuertes. Utilizamos mucho los colores en la vida pues para asociarlo con ciertos estados de ánimo, normalmente a estados de ánimo agradables, no desagradables. Nadie pintaría su comedor de negro. O sí, no sé, cada uno. ¿Vale? Así que ahora vamos a hablar de la ira. ¿Para qué sirve la ira? Sin mirar aquí. ¿De qué nos sirven los enfados? Para defendernos. Fijaros que pone autodefensa. Defendernos a nosotros mismos. Ante situaciones que producen frustración o resultan desagradables. ¿Vale? Centramos la atención en aquello que nos provoca la emoción. Cuando tú estás con un grupo de gente y te enfadas con una persona, tú estás viendo lo que los demás están haciendo o te fijas en esa persona. Vamos, no se te va la vista en ningún momento. Te centras en aquel estímulo que está generando tu enfado. Entonces, nos permite iniciar o mantener planes de acción o de defensa. Que ya puede ser a nivel físico golpear a alguien o ya puede ser a nivel de controlarte incluso más para que la cosa no vaya a más. Pueden ser las dos cosas. Un enfado no tiene por qué llevarte a pegar a nadie. No tiene por qué ser así. Pero a nivel instintivo, el típico de es que estoy tan enfadado que lo mataría. A nivel instintivo sí que es verdad que lo que te lleva es la autodefensa de ese tipo. Pero obviamente somos seres racionales y emocionalmente inteligentes y no dejamos que la ira nos descontrole. Pero a nivel adaptativo su función es esa, la autodefensa. ¿Vale? El miedo. Algo parecido. El miedo nos sirve ante un peligro presente e inminente. Si percibimos que nos pueden hacer un daño físico psicológico, el miedo lo que hace es activar nuestro cuerpo y nuestro cerebro para que nos alejemos lo antes posible de ese peligro y que dejemos de interactuar. También sería un tipo de defensa. Pero es diferente porque el enfado es hacia un estímulo. No, el enfado es hacia un estímulo que te está haciendo algo. El miedo puede ser ante un precipicio, el precipicio no te está haciendo nada, pero tú ya lo ves como algo peligroso y te apartas, prefieres no asomarte mucho. Que también es cierto que una situación de ira también puede llevar cierto miedo, o sea, esto no va en cajones separados, sino que se puede ir entremezclando. Pero la diferencia sería esa, que el enfado tiene un estímulo que supuestamente te ha hecho algo que te ha hecho enfadar, que realmente no es lo que te hacen, sino lo que tú piensas de lo que te han hecho lo que te enfada, pero eso ya es otro tema. Y el miedo sí que son peligros más universales, por decirlo de alguna forma. Si tú vas por la calle y ves a una persona haciendo cosas raras con una mochila en la estación del norte, tú te acercas al de la mochila, no, sales pitando. Con razón o sin razón, pero la emoción, la cosa que te entra en ese momento te está diciendo apártate por si acaso. Y es eso lo que haces, el miedo te ayuda a ponerte a salvo en una situación, en principio, que puede generar un daño físico, psicológico. Para ti. La alegría. ¿Cuándo aparece la alegría? Cuando nos ocurre algo bueno y cuando también. Cuando deja de ocurrir algo malo. Exacto. Cuando algo malo deja de pasarnos. Si a mí, por ejemplo, me duele la garganta, el cual es mi caso, si me dejara de doler, pues me pondría contenta porque elimino algo que me está generando un daño. y cuando me ocurre algo bueno, tengo una buena noticia, pues también me pongo alegre. ¿Vale? Entonces, la alegría surge cuando disminuye un malestar, se consigue una meta o ante una experiencia estética. Estética significa cuando ves algo bello, cuando vas hacia la plaza de toros y ves a un, yo qué sé, a un chico tocando el piano y a una chica tocando el violín. Es una situación estética muy bella y eso como que te reconforta. Cada uno ante el pensamiento que tenga la hará sentir de una forma o de otra. Fijaros que las emociones no, eso os lo explicaré después, una emoción concreta no aparece en todas las personas ante el mismo estímulo, sino que dependiendo un poco de cómo interpretamos la situación nos sentimos de una forma o de otra. Si yo me encuentro con esa persona tocando el piano y me viene a la mente ¡Ay, qué agradable! Me encanta escucharlo, me sentiré alegre. Pero si veo a esa persona tocando el piano y me recuerda a una canción que le gustaba mucho a una persona que ya no está en mi vida, pues me puedo poner triste. dependiendo de nuestra forma de pensar nos sentiremos de una forma o de otra. También cuando evaluamos algo que ha ocurrido como favorable. ¿Vale? Entonces, la alegría nos puede llevar a querer compartir con otras personas cómo nos sentimos y eso genera la respuesta de afiliación, nos ayuda a relacionarnos con los demás. Y la tristeza. Decaimiento del estado de ánimo, disminución de la actividad física. Cuando estáis tristes os apetece una clase de step de esa de dos horas. Estás en casa ahí de bajón con el pañuelito, ¿no? Decae tu estado de ánimo y también tus ganas de moverte, todo. Aparece ante pérdidas o ante alguna situación desagradable que puede conllevar un daño. ¿Vale? Cuando hablamos de la depresión en personas que tienen depresión, una depresión de verdad, hablamos de que se produce siempre ante una pérdida muy importante. No hay que confundir por supuesto la tristeza con la depresión. La tristeza es una función adaptativa porque cuando estamos tristes lo que hacemos es estar quietecitos y pensar y procesar en aquello que ha ocurrido. Y pensar y procesar nos ayuda a aceptar. La depresión sin embargo sería una tristeza desadaptativa porque dura demasiado tiempo y tiene detrás muchísimos pensamientos negativos, catastróficos, bestiales. ¿Vale? Entonces una cosa es estar triste y otra cosa es estar deprimido. La tristeza es algo bueno porque si no estuviéramos tristes no pensaríamos ciertas cosas que estando contentos no pensamos y la depresión sería la parte no saludable de la tristeza. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es adaptativa la tristeza? Porque obviamente no me voy a plantear las cosas de mi vida estando de fiesta que cuando estoy triste porque me ha ocurrido algo porque me he decepcionado con una amiga por ejemplo. Si no fuera gracias a estos momentos hay cosas que ni siquiera nos las plantearíamos y hay veces que tenemos que parar y hay cosas que nos ponen tristes que nos suceden primero porque tienen que pasar y segundo porque es una forma de darle vueltas un poco a nuestro estilo de vida a las personas que nos rodean. Si no fuera por estos momentos hay cosas que nunca pensaríamos ni nos plantearíamos entonces la tristeza no hay que evitarla obviamente no es agradable pero no es mala gracias a la tristeza aprendemos muchas cosas o no habéis visto la película de Disney la de Inside Out la del revés básicamente lo que te dice es eso que la tristeza tiene que estar para poder primero darle importancia a los momentos buenos y para aprender a procesar aquellas cosas que nos ocurren gracias a la tristeza le damos importancia a ciertas experiencias y al darle importancia no volvemos a caer en los mismos errores gracias a ella si no estuviéramos tristes nunca caeríamos sobre la misma piedra un montón de veces nos ayuda a aprender ¿vale? ¿alguna pregunta? ¿no? bueno el asco aversión producida por algo muy desagradable o repugnante lo que os he comentado antes de la comida podrida respuesta rebote hacia un objeto deteriorado un evento concreto o hacia valores morales incluso hacia valores morales y un valor moral puede ser por ejemplo la pedofilia sentimos asco hacia ciertos valores morales aparte de la comida en mal estado los animales ¿vale? hay muchos estímulos que nos pueden generar repulsa ¿vale? y la sorpresa esta es una emoción neutra no la llamamos ni agradable ni desagradable deja paso a otras que sean positivas o negativas que no me gusta esa palabra tendría que haber cambiado las emociones no son ni positivas ni negativas son o que me apetece sentirla o que no me apetece sentir esto pero ninguna emoción es negativa todas nos ayudan a algo todas sea la que sea nos da información que si somos capaces de pillar y de procesar bien nos van a ayudar siempre a crecer y adaptarnos al medio ¿vale? entonces la sorpresa aparece cuando aparece un imprevisto entonces todos los procesos mentales se centran en procesar aquello que te ha sorprendido por ejemplo te llama una amiga que hacía tiempo que no veías te sorprende y luego viene la emoción puedes o sentirte feliz porque te ha llamado o sentir asco porque ya ves tú esta que santo me llama ahora ¿vale? entonces la sorpresa sería eso una emoción neutra ni positiva ni negativa con lo cual digamos que el resumen de para qué sirven las seis emociones básicas sería la sorpresa sirve para explorar el medio el asco sirve para rechazar ciertos estímulos la alegría sirve para afiliar para afiliarse a los demás para relacionarnos el miedo nos sirve como protección la ira como autodefensa y la tristeza como reintegración de la información o sea nos ocurre algo malo paramos tanto mente como cuerpo le damos mil vueltas llegamos a una conclusión y lo aceptamos y lo eliminamos de nuestra mente para eso sirve la tristeza ¿vale? ¿alguna duda hasta aquí? ¿está claro no? muy bien emociones secundarias como os he comentado antes aparecen fruto de las relaciones sociales y del desarrollo de las capacidades mentales de las personas aparecen más o menos sobre los dos años y medio y hablamos de la culpa la vergüenza el orgullo celos arrogancia calma etcétera ¿vale? muchísimas dime ¿qué sería el placer? el placer a ver no es una emoción como tal es una sensación ¿vale? la sensación no se siente claro muchas cosas las sentimos si yo toco la mesa también la siento no 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 a lo mejor a lo mejor hay libros que sí que te lo puedes encontrar como por ejemplo la pasión es que por ejemplo cuando has dicho lo de la alegría ves a una persona tocando y te da alegría a lo mejor cerebral ante ese estímulo que luego te puede llevar a cierta emoción pero no lo llamaríamos como emoción básica pero bueno que lo que tú dices se puede desgranar hacia compraros el emocionario de verdad que os va a dejar súper sorprendidos bueno os voy a hacer unas preguntas ¿vale? ¿creéis que existen las emociones buenas o malas? ¿de cómo las gestiones? ¿qué pensáis? es lo mismo que lo de positivas o negativas ¿creéis que existen las emociones buenas y las emociones malas? no según el contexto no no son ni buenas ni malas simplemente son como bien dice nuestro compañero la cuestión es cómo tú las gestiones ¿y cómo se gestionan? ahora lo veremos con los pensamientos ¿vale? entonces hemos quedado que es muy importante que os quedéis con que no hay emociones buenas ni malas ni emociones que queramos sentir todo el día o emociones que tengamos que evitar no tenemos que evitar nada esto es muy importante de cara también a la crianza de los hijos porque nos han criado a no llores no estés triste no pasa nada no, sí que pasa y hay que enseñar a nuestros hijos a nuestros niños a que acepten que las emociones que son desagradables de sentir existen y que tienen una función buena para ellos entonces el no pasa nada me pone negra así que pasa si un niño viene llorando es porque le ha ocurrido algo que es importante para él o para ella y su mundo es eso que le ha ocurrido entonces en lugar de decir que no pasa nada preguntarle ¿y qué ha ocurrido? y estás triste y qué es lo que ha pasado y qué te han dicho simplemente darle importancia en ese momento no, no pasa nada lo que les hace a los niños ya es primero no reconocer la emoción que sienten ni por qué están como están y segundo no darle importancia o sea no se dan importancia a lo que están sintiendo con lo cual se sienten ninguneados y no estás desarrollando su inteligencia emocional ¿vale? entonces lo que quiero es que os quedéis mucho con eso aunque no hay emociones ni buenas ni malas sino que todas las emociones son adaptativas nos sirven para algo y no tenemos que tener el porqué de evitar ninguna simplemente comprenderlas ¿vale? ¿eliminaríais alguna de las emociones que existen? a veces te dan ganas de que sí te dan ganas pero ahora sabéis que si elimináramos alguna de ellas nos estaríamos perdiendo muchas cosas y no nos estaríamos adaptando realmente al medio en el que vivimos ¿vale? ¿qué pasa con las personas que nunca nunca supuestamente están tristes? ¿no conocéis a la típica persona que siempre está sonriendo que parece que todo le va bien que no habla de sus males esas personas explotan lo que pasa es que vosotros no lo veis lo vemos nosotros vosotros no lo veis entonces quiero decir que muchas veces eso ocurre por el tipo de educación que se les ha dado a esas personas de querer evitar las emociones malas entre comillas no ninguna es mala las emociones desagradables no hay que evitarlas hay que comprenderlas y aceptarlas para que conforme la persona vaya creciendo sea capaz de saber cómo se siente sea capaz de expresar cómo se siente y sea capaz de entender cómo se siente la otra persona esa es una forma saludable de gestionar emociones pero si desde ya desde pequeños coartamos la libertad de expresión o no pasa nada eso no es importante aquí nadie está mal pues eso que luego revientan el enfado mientras sea una cosa es que una persona no se enfade que luego llega a consulta y reviente pero de verdad eliminar el enfado es muy difícil porque es instintivo pero por ejemplo ahí pone eliminarías alguna de las emociones que existen si no existiera el enfado ¿qué habría de malo en eso? pues que la persona que supuestamente no se enfada nunca probablemente no defendería sus derechos nunca o sea si tú no te enfadas ¿cómo lo puedes defender desde un punto de vista tranquilo sin enfadarte? a ver tú lo puedes defender desde un punto de vista tranquilo pero para llegar a pensar que se están aprovechando de ti alguna emoción te tiene que dar a entender que eso está ocurriendo esa sensación de injusticia de ¿sabes? lo que sí que queremos eliminar siempre en conducta es el enfado patológico o el enfado irracional que eso sí que es sobrante pero el enfado en sí es cierto que nos sirve y bien gestionado obviamente nos puede llevar a darnos cuenta de ciertas cosas si a ti te están explotando en tu trabajo y te hagan lo que te hagan eres tan feliz pues bueno igual tú eres puede ser oye igual la persona es súper feliz y ya está pero sin enfadarte también te das cuenta de las cosas y eres capaz de gestionar de otra manera que al final eso es aprender a controlar el enfado correcto correcto la emoción que a ti te va a dar la información de que algo no funciona es el enfado y luego que tú seas capaz de gestionarlo así es magnífico no enfadarte exacto realmente en consulta lo que trabajamos con los enfados patológicos es a eso a no llegar a enfadarte tanto o sea aceptamos la emoción de algo aquí no funciona pero vamos a parar y vamos a ver cómo lo gestiono para poder arreglar la situación así a simple vista decimos vamos a aprender a no enfadarnos pero obviamente lo primero que te hace creer que algo no va bien es el enfado es el propio enfado ¿qué pasaría si las emociones desagradables desaparecieran? bueno si no hubiera cosas malas no disfrutarían las buenas bueno sí 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 es más importante de lo que creemos pero si nunca hubieran emociones desagradables ¿qué haríamos? es que no no sé sería muy raro todo ¿no? no lucharíamos por nuestros sueños no defenderíamos nuestros derechos no procesaríamos las cosas que nos ocurren y al final es lo que solemos ver en esas personas que os comento que dan a entender que siempre están bien que nada les afecta que por dentro están mal están mal pues tanto las emociones agradables como desagradables todo lo que tenga una función adaptativa se mantiene en el tiempo si no fuera adaptativo ya hubiera desaparecido como la cola no tenemos cola ¿verdad? porque no nos servía de nada si el enfado no sirviera no estaría si el miedo no sirviera no estaría desde hace muchísimos años si están es por algo ¿y qué pasaría si las emociones agradables desaparecieran? uff eso no lo vamos ni a pensar pero fijaros que tanto las agradables necesitan las desagradables como al revés ¿vale? si están es por algo como os digo entonces ¿creéis que es anormal sentir una emoción en concreto? más que nada es saber llevarlo saber desarrollarlo exacto saber gestionarlo todas las emociones todas 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 son normales y adaptativas siempre y cuando sean en una intensidad moderada por ejemplo no es lo mismo sentirte un poco celosa porque no sé quién le ha dicho a tu chico esto que tener unos celos descomunales ¿vale? los celos también son una emoción adaptativa y a nivel de especie ayudan a preservar la estabilidad de la familia es cierto si no no existirían los celos ahora unos celos mal llevados mal gestionados pues luego pasa lo que pasa todas las emociones son adaptativas todas siempre y cuando se gestionen bien igual que la tristeza es adaptativa y la depresión no igual que el enfado es adaptativo y el enfado patológico no lo es los celos son adaptativos pero los celos patológicos no eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar ¿vale? bueno entonces ¿cómo se relacionan los pensamientos con las emociones y las conductas? a ver las personas nos sentimos de una determinada manera no por aquellas cosas que nos ocurren sino por aquellas cosas que pensamos de lo que nos ocurre ¿vale? os lo voy a explicar aquí esto es lo que se llama la teoría de Albert Ellis que es el padre de la psicología cognitiva la psicología cognitiva es la psicología de los pensamientos ¿vale? entonces la teoría dice a sería la situación y c serían las emociones las personas pensamos o creemos que las cosas que nos ocurren nos hacen sentir de una determinada manera ¿vale? pero si esto fuera así todas las personas en la misma situación se sentirían igual y no es así por ejemplo imaginaros dos estudiantes que tienen un examen y los dos estudian las mismas horas los mismos apuntes todo igual y los dos suspenden uno de ellos se va a casa pegando patadas a las papeleras y llorando y diciendo que no ha servido de nada y se va por la tarde a jugar a la play y el otro suspende se pone triste está de bajón pero se va a casa a merienda y sigue estudiando la situación es la misma un suspenso pero cada uno se siente de forma distinta ¿qué es lo que hay en medio que los diferencia? los pensamientos pensamientos o interpretaciones de las situaciones ¿vale? entonces imaginaros el chico que se va dando patadas a las papeleras ¿qué piensa de su suspenso? no, no eso es la emoción ¿qué piensa? no, no el que le da patadas a las papeleras soy inútil no he sabido estudiar no ha servido para nada que pérdida de tiempo el profesor me tiene manía no sirvo para nada me lo voy a dejar en fin ¿vale? entonces si suspende el examen y piensa eso ¿cómo se siente? puede ser un enfado o una tristeza pero de 10 ¿vale? fijaros lo que os he dicho todas las emociones son adaptativas teniendo también en cuenta la intensidad de la emoción si tenemos una intensidad de 10 que es muy alta es porque el pensamiento es un poco catastrófico catastrófico significa irracional sin embargo ¿qué es lo que piensa el chico que se va cabizbajo pocho y tal pero merienda y bueno y sigue estudiando para el siguiente? ¿cómo interpreta su suspenso? muy bien muy bien no he descansado lo suficiente tengo otro examen tengo que seguir a la otra lo haré mejor ir a la recuperación entonces ¿cómo se siente ese chico? también se puede sentir triste o decepcionado pero igual es una tristeza o una decepción de 7 que también es alto pero está bajo control no le da por hacerse daño a sí mismo dejar de estudiar para el siguiente examen es hacerse daño a sí mismo cuando las emociones que tenemos nos hacen tener ganas de hacer algo que no es bueno para nosotros quiere decir que lo que hemos pensado es un poquito catastrófico o irracional sin embargo si la tristeza que tenemos es de una intensidad moderada que vale nos afecta pero nos permite seguir adelante quiere decir que el pensamiento que ha generado esa emoción puede que sea racional que es lo que queremos pensar no he estudiado lo suficiente lo haré mejor la próxima vez o me esforzaré más es bastante más irracional que pensar que soy un burro y que el profesor me tiene manía ¿no? entonces lo que os quiero decir con esto es que quiero que tengáis en cuenta que la forma que tenemos de sentirnos es igual a las cosas que nos ocurren más cómo interpretamos lo que nos ocurre o sea la realidad no es que lo que me pasa me genera una emoción sino que mi emoción depende de lo que me ha pasado y de cómo yo interpreto lo que me ha pasado muchas veces las situaciones no las podemos cambiar pero sí que podemos cambiar nuestras formas de pensar para que sean un poquito más racionales y a eso es a lo que ayudamos a mucha gente en consulta a pensar de otra forma pensar de otra forma no significa voy a pensar de color de rosa todo es positivo y todo es maravilloso error que no os venda en el pensamiento positivo y vamos a aprender a pensar bien no el pensamiento racional significa pensamiento objetivo la realidad tan irreal es pensar que soy un burro como pensar que soy Einstein o sea ni una cosa ni la otra entonces en consulta aprendemos a las personas o sea enseñamos a las personas a que aprendan a pensar con racionalidad ¿vale? con lo cual lo que os quiero decir con todo este rollo es que las emociones o nuestra forma de actuar depende de aquello que nos ocurre pero de cómo interpretamos y cómo actuamos según nuestras emociones pues está claro que tenemos que cuidar nuestros pensamientos para que nuestras emociones sean moderadas y que estén bajo control de forma que podamos actuar de la forma más inteligentemente posible y inteligentemente posible significa actuar para bien nuestro ¿vale? ¿me entendéis? esto es de cuarto de carrera ya casi bueno tenemos aquí una serie de pensamientos irracionales son muy clásicos ¿vale? esto lo redactó Ellis hace muchos años pero es como un resumen de las formas de pensar que tienen algunas personas que les pueden llevar a tener emociones demasiado intensas que les pueden llegar a desbordar y ante ese desbordamiento pierden el control a la hora de comportarse ¿vale? son pensamientos como no son literal la gente no los tiene literal es como una recogida de esos pequeños pensamientos lo que significan es una necesidad extrema para el ser humano adulto el ser amado y aprobado por prácticamente cada persona significativa de la sociedad en consulta vemos a mucha gente que se siente muy triste o muy decepcionado cuando no es capaz de conseguir la aprobación completa del 100% de personas que le rodean y vivir así es muy complicado tiene emociones muy intensas desagradables pero probablemente porque piensan que todo el mundo les tiene que querer y a partir de ahí actúan en contra de sus propios valores no dan sus opiniones no se visten como quieren porque prefieren intentar agradar a todo el mundo y eso les genera emociones pues que no les gusta y lo que está detrás de las emociones como os he comentado son ciertas creencias para considerarse uno mismo valioso se debe ser muy competente suficiente y capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos posibles muy exigente ¿verdad? cierta clase de gente es vil, malvada e infame y deben ser seriamente culpabilizados y castigados por su maldad es tremendo y catastrófico el hecho de que las cosas no vayan por el camino que a uno le gustaría que fuesen la desgracia humana se origina por causas externas y la gente tiene poca capacidad o ninguna de controlar sus penas y perturbaciones el locus de control externo yo lo que yo hago nada los demás son los que me hacen las cosas si algo es o puede ser temible o peligroso se deberá sentir terriblemente inquieto por ello y deberá pensar constantemente la posibilidad de que esto ocurra por ejemplo si ahora se puede caer el edificio eso es un peligro pues hay personas que creen firmemente que si un peligro puede ocurrir tengo que tenerlo a la mente todo el rato y eso es irracional es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades en la vida se debe depender de los demás y se necesita alguien más fuerte en quien confiar la historia pasada de uno es determinante y decisivo de la conducta actual y que algo que le ocurrió una vez y le conmocionó debe seguir afectándole indefinidamente uno deberá sentirse muy preocupado por los problemas y perturbaciones de los demás invariablemente existe una solución precisa correcta y perfecta para los problemas humanos y si esta solución perfecta no se encuentra sobreviene en la catástrofe vale estos son como se dice ahora la palabra son estilos cognitivos catastróficos son formas de pensar creencias catastróficas que tienen muchas personas que vienen a consulta con una emoción muy fuerte negativa siempre entre comillas y que como os he comentado esa emoción viene de formas que tienen de interpretar la vida esto son cosas generales formas estilos cognitivos a la hora de ver cómo es el mundo la gente la realidad vale esto es muy exagerado pero de verdad que si os paráis a pensar estoy segura de que alguna de estas creencias catastróficas la tenéis por dentro aunque sea alguna como por ejemplo la necesidad de aprobación de mucha gente de que queréis que os quieran y si no mejor más salud mental para vosotros pero lo que vemos es eso emociones fuera de control debido a pensamientos catastróficos que tenemos que aprender a gestionar vale porque como os he comentado las emociones son impulsos son segundos gestionar las emociones no es coger la emoción en sí tú no puedes trabajar la emoción en sí tienes que trabajar la raíz de tu emoción y la cuestión es que la raíz de tu emoción es tu forma de pensar así es como se gestionan las emociones trabajando lo que se te pasa por la cabeza y así te sentirás de otra manera un ejemplo muy fuerte para que esto se os quede todavía más imaginaros dos madres que las dos pierden a su hijo su hijo ha muerto vale y una de las madres cae en depresión profunda para toda la vida y la otra madre con el paso del tiempo más o menos va saliendo adelante la situación es la misma ¿qué las diferencia? ¿cómo piensa la que se deprime y ya nunca sale adelante? que no vale la pena vivir que ojalá hubiera sido yo ha sido mi culpa he sido una mala madre miles de cosas exacto no me merezco ser feliz y la otra madre la que pensar una cosa estos pensamientos de esta primera todas o sea todas las personas obviamente cuando ocurre una desgracia todo el mundo tiene pensamientos de este tipo lo que pasa es que hay gente que se engancha en esos pensamientos y gente que puede salir adelante con mayor o menor facilidad que eso cuesta la vida pero bueno la que intenta salir adelante ¿qué pensamientos tiene? cuando ya pasa un tiempo ¿cómo lo hace? la que sale adelante no ha sido culpa mía cosas tan sencillas como debo salir adelante tengo otro hijo a quien criar voy a intentar volver a trabajar para despejarme tengo que vivir que son cosas sencillas pero fijaros a que la emoción no es la misma cuando pensáis no me merezco ser feliz que cuando pensáis tengo que intentar salir adelante la emoción no es la misma pues poneros en esa situación el pensamiento muchas veces es la clave ante incluso una situación tan 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 dolorosa y tan catastrófica que no digo que sea fácil ni muchísimo menos pero con trabajo podemos intentar que las personas la vida no va a ser obviamente la misma ni muchísimo menos pero aprender a vivir con la pérdida que es durísimo pero tenemos que intentar que la persona no caiga en una depresión profunda porque entonces no tenemos una muerte tenemos dos ¿vale? entonces ante emociones acordaros siempre de ¿qué estaré yo pensando para sentirme tan mal? ¿vale? y si me siento tan mal pues bueno ¿cómo lo gestiono? si me siento muy triste procesando lo que ha ocurrido intentando interpretarlo de la forma más racional posible así se gestionan las emociones porque todos queremos gestionar las emociones desagradables nadie quiere gestionar las agradables ¿a qué no? eso no nos hace falta ¿vale? entonces para tener emociones saludables como os he dicho tenemos que tener los pensamientos a raya controlaremos B para tener bien la C entonces ¿vosotros creéis que los pensamientos se pueden cambiar con esfuerzo? si me dijerais que no os preguntaría vale si no se pueden cambiar seguiréis creyendo los reyes magos eso no ocurre ¿por qué? porque a partir de las experiencias de la vida y de ciertos esfuerzos podemos cambiar formas de pensar es que las cambiamos todos los días no somos los mismos hoy que los que fuimos ayer o la semana pasada ni seremos los mismos que dentro de un año la vida nos va dando vueltas y vamos cambiando entonces en consulta también podemos gestionar los pensamientos para sentirnos de formas diferentes y muy importante también no confundir el grado de creencia que le conferimos a un pensamiento con su veracidad por mucho que tú creas que algo es cierto no quiere decir que tengas la razón es lo que ocurre por ejemplo con los prejuicios muchas veces pensamos mal de una persona sin conocerla y porque yo piense eso no quiere decir que yo tenga razón porque cuando conozco a esa persona ¿qué suele ocurrir? que no es así y que te cae genial es lo que suele pasar vale entonces tenemos claro que para poder tener pensamientos a raya saber que los pensamientos los podemos cambiar y que por mucho que nos creamos algo no quiere decir que tengamos la razón vale y cuáles son las características de los pensamientos racionales hemos hablado de los irracionales que generan emociones fuera de control pero ¿cómo son los pensamientos buenos? quiero que sepáis que son objetivos es decir que cualquiera podría verlos por ejemplo si yo de 10 exámenes suspendo uno y pienso que soy una burra una inútil y que no sirvo para estudiar ¿qué pensará mi madre? cuando le diga que de 10 he suspendido uno pensará que soy una burra que no sirve para yo que sé por decir algo no entonces ¿cuál sería objetivamente? pues es verdad que has suspendido un examen pero 9 los has hecho bien no te ha ido tan mal si objetivamente las demás personas no lo ven como vosotros prestarle atención porque probablemente tengan razón ¿vale? un pensamiento saludable es aquel que cualquiera puede ver que es objetivo provocan una intensidad de la emoción moderada y bajo control no es lo mismo sentirme un 10 de enfadado que un 7 un 7 ya más o menos es moderado un 10 ya es fuera de control cuando dices estoy enfadada ¿cuánto de enfadada estoy? de 0 a 10 si estás un 10 es porque te ha venido a la mente un pensamiento que no es saludable ni es racional ni es nada entonces vamos a pensar que es lo que nos ha venido a la cabeza para intentar ser un poquito más objetivo los pensamientos saludables son útiles siempre nos va a servir para algo si tú tienes un pensamiento y te preguntas vale esto que acabo de pensar ¿me sirve para algo? si la respuesta es no es porque no estás pensando bien es porque probablemente estás pensando de forma catastrófica y pensar de forma catastrófica es poco saludable o nada vale y hoy se utiliza una forma de lenguaje moderado de preferencias o específico no es lo mismo pensar que tendría que haberlo aprobado todo que pensar me hubiera gustado aprobarlo todo pero no ha podido ser a que la sensación no es la misma pues cuando pensáis de forma moderada de preferencias y específicos es cierto que he suspendido este examen pero los nueve el resto los he aprobado eso es pensar de forma saludable pensar soy una idiota que no soy capaz de hacer bien mis cosas porque he suspendido un examen no es saludable ¿vale? esto de una forma más mucho más ampliada es también lo que hacemos en consulta a la hora de enseñaros a pensar de otra forma ¿vale? entonces que sepáis que si vuestros pensamientos no son saludables tendréis que buscar una alternativa para controlar la emoción que provocan si tenéis pensamientos de lo que hemos visto antes de descalificativos generales absolutistas que todo es bueno todo es malo si eso ocurre tenéis que buscar una alternativa que sea más moderada más de preferencias más específica ¿vale? así que nada resumiendo lo que hemos visto en este ratito que hemos estado juntos han sido que son las emociones para qué nos sirven en qué nos ayudan las emociones básicas si hay emociones buenas o malas que hemos quedado en que no que todas son necesarias hemos visto cómo relacionamos pensamientos y emociones y os he explicado así de forma general cómo detectar pensamientos irracionales para cambiarlos y generar emociones saludables ¿vale? a esto es a lo que nos dedicamos muchas veces en el trabajo a esto a enseñaros a pensar de mejor forma así que nada pues hasta aquí hasta aquí ¿tenéis alguna duda? dime al principio de todo uy ni me acuerdo ya bueno no que estabas hablando de las funciones de las emociones y un problema social o algo así y estabas hablando de un consulta muchas veces la gente no sabe por qué se siente de una manera y que muchas veces hay que ayudarle a esa persona a descubrir por qué se siente de esa manera yo siempre tengo la duda de tú puedes tratar al final lo que habla esa persona debe bueno si entendemos que es por el pensamiento de esa emoción hay que saber la causa para luego controlar el pensamiento exacto si no sabe la causa no hay forma de tratar esa emoción para que la persona mejor sí sí que se puede tratar a ver eso es muy psicoanalista los psicoanalistas creen que es precisa la causa para tratar la sintomatología en terapia cognitivo-conductual yo creo que no exacto en terapia cognitivo-conductual no lo vemos así o sea eso es como el que se rompe una pierna nos da igual que se la haya roto en un accidente o cayéndose por la escalera la cuestión es que hay que arreglar la pierna entonces hay veces que la causa no la vamos a encontrar en muchísimos casos si la encontramos mejor porque tenemos más información y los psicólogos trabajamos con la información que los pacientes nos dan porque si no no tenemos otra forma de trabajar si tenemos la causa fantástico que no la tenemos pues habrá que trabajarlo exactamente igual porque a lo mejor perdona imaginaros la paciente esta que os comentaba antes de los abusos sexuales del padre y tal la causa de la el motivo de la visita era que tenía mucha ansiedad antes de comenzar en un trabajo nuevo la cuestión es que nosotros sacamos que la ansiedad no era por trabajar en un trabajo nuevo sino que era una ansiedad que venía arrastrada desde que ocurrió aquello lo que pasa es que ella interpretaba que era por eso si el tema del abuso no lo hubiéramos sabido si hubiéramos estado investigando pero si eso al final no sale hubiéramos tratado cómo se siente ella al empezar un trabajo nuevo y entonces a lo mejor sí que es cierto que esa ansiedad si su ansiedad es toda esta montaña si solo nos quedamos con los trabajos nuevos y los pensamientos de inseguridad y lo voy a hacer mal y tal probablemente hubiéramos trabajado solo esto y seguramente nos hubiéramos quedado aquí si no hubiera salido esa causa y esto nos lo hubiéramos dejado y puede ser la hubiéramos ayudado aquí la hubiéramos ayudado pero esto no no hubiera salido y no lo hubiéramos podido ayudar por ahí estaría en un 7 cuando hablamos de la emoción de 7 o 10 estaría más relajada exacto vale no te entendía exacto podríamos trabajar esta parte para que sus emociones específicamente a la hora de trabajar fueran bajo control pero esto nos lo habríamos saltado porque le vamos a hacer vale pero si sacamos la causa sí que es verdad que tenemos mucho o sea tenemos mucha más amplitud de trabajo está claro que en este caso la causa fue muy importante pero a lo mejor en otros casos la causa no es tan importante no todo el mundo tiene abusos sexuales que contar ¿sabéis? por ejemplo una persona que le tiene fobia a los perros si a lo mejor encontramos la causa que fue una mala experiencia con un perro que le quiso atacar pues bueno ¿y qué sentiste en ese momento? ¿y qué pensaste? ¿qué te iba a pasar? bueno encontramos la raíz y podemos trabajar a partir de la raíz pero si no tenemos la raíz la fobia la tenemos que trabajar igual de la misma forma lo que pasa es que la raíz no la tratamos ¿hay gente que se empeña en encontrarle muchísimo? no no tiene por qué por eso porque hay veces que será muy evidente y habrá veces que trabajando trabajando sin querer encuentras la raíz y no era tu intención no es necesario saber la causa exacta 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 porque no todo el mundo tiene traumas que contar es que eso no le pasa a todo el mundo y tú al final lo que vas es a cambiarle la conducta exacto yo lo que quiero es tratar la sintomatología si para tratar la sintomatología tengo la raíz fantástico cuanta más información mejor que no la tengo pues trabajaré con lo que tenga con lo que el paciente me proporciona si el paciente no tiene esa información no la tiene y no pasa nada aprovecho para preguntarte una cosa que me ha salido y a mí en clase a ver estudia psicología si dime estaban hablando del DSM 5 entonces la gente ahora está lo que te digo de ir a buscarle hasta el milímetro yo creo que en una entrevista sin estructura o cualquier cosa nunca le vas a encontrar todas bueno ojalá que sí pero todas las causas por lo mejor lo del abuso no lo encuentras en la primera o cualquier cosa tal que va esa no es la realidad claro por eso digo tampoco había un chico que estaba todo el rato criticando el DSM porque dice que encajona y digo bueno es que ya no es un tema de encajonar es un tema de que eso puede ser una guía para ti porque aunque te salga que es depresivo o que sea cualquier historia a lo mejor sale que es depresivo tú lo que le vas a tratar no es que él sea depresivo es el pensamiento que le produce eso exacto exacto te ponga en el papel depresivo te ponga lo que te lo hace exacto es más es que hay veces que no hace falta ni que le digas el diagnóstico claro habrá veces que sí porque eso dependerá del paciente verás que hay gente que sí que les sirve mucho tener esa información y habrá gente que no o sea en trastornos de la personalidad ni se os ocurra dar el diagnóstico porque ya los has etiquetado para toda la vida claro 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 el DSM es para nosotros no es para ellos es una forma es una forma a ver obviamente porque en todas las las profesiones sanitarias tienes que tener una guía entonces el DSM 5 es verdad que se pasa un poco que ve trastornos no los hay pero bueno hay que ponerlo pues se pone y ya está pero como guía pero como guía exacto es bueno para nosotros para tener una guía pero luego no lo usas tanto es depende es que luego cada caso es de una forma y quiero decir que a lo mejor incluso sin usarlo si viene una persona y te cuenta pues que te das cuenta que tiene pensamientos claro obsesivos o cualquier historia bueno lo sacas pero es porque ya te lo sabes de memoria a lo mejor si tienes alguna duda sí que buscas ay a ver este sabes por si hay porque hay veces que hay trastornos que no sabes muy bien si es eso o es el otro entonces ahí sí que te puede ir bien pero cuando estás trabajando al final muchas cosas te las sabes de memoria ya lo veréis ¿en qué curso estás? ya estamos haciendo máster ah ya estáis en máster perfecto muy bien muy bien compañeros bueno pues nada si tenéis alguna duda más y si no pues ya lo dejamos aquí ¿ya? bueno pues ya está gracias acordaros de descargaros el diploma ¿vale? os vuelvo a dejar la imagen por si alguien no lo tiene a ver ahí la tenéis la siguiente es el martes en las redes sociales bueno pues muchas gracias por venir a ti